¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! De regreso a... Super Hopi Gaming En este mes del terror Venimos a visitar a nuestra amiga plantita Venimos a visitar a nuestra amiga plantita porque... Se llama María Joselina María Joselina, ¿qué demonios? No, creo que no nos hace caso Antes era un... ¡Dinero! Por eso... Por eso cuiden las plantas, muchachos Yo creo A ver, es que ya se daba el tónico Pensé que me fuera a dar dinero No, yo tampoco Aparte es una cápsula De una planta a una cápsula Vamos a regarla más Pero vámonos Tenemos que terminar Tenemos que terminar ¡Tenemos que terminar, Luis Guiris! Por si no han notado, nos falta alguien Nos falta un bastardo Dani no está Dani se fue Lo tenemos que retirar a Daniel Llegó a Recursos Humanos y le dijimos Daniel Tenemos un cheque La verdad es que... Por .01 centavos De dólar De precio Está bien, me voy Pero me quedo con la mitad de la empresa Se la llevó No pudimos ganarle Sí, Daniel Daniel descansa en paz Tres tiempo de Peroni Bueno, la verdad se fue al NotFest Fue al NotFest Este no estaba... Acaba un madreadón Le dijo No quiero grabar Pero Daniel Pero Dani No puedes dejar a nuestra audiencia A nuestros queridos suscriptores No los puedes defraudar Y a aquellos nuevos suscriptores No los puedes defraudar Chavos, la verdad Tienen que hacerlo sin mí No siento mis piernas No siento mi espalda No siento ni mis manos Quedó liceado Quedó liceado No se metan al slam Yo también fui Pero solamente el sábado Entonces Rob está como nuevo Como nuevo Como nuevo y listo para grabar Entra la puerta, ¿no? Sí Entra la puerta ¿Qué tal su buen NotFest, Rob? Fue chido La verdad Me latió Me latió bastante Estuvian chidas las bandas ¿Cuántas viste? Pues vi The Black Dahlia Murder Vi Devil Driver Y ya Las más grandes Vi a Manson Manson se cayó Estuvo cagadísimo ¿Cómo se cayó? Un tributo a Juan Gabriel Y madre Se bajó del escenario Y con una de las rejitas Para que la gente no se brinque Supongo que Ahí se le atoró el pie o algo así Sí, madres No pude ni meter las manos El güey Oh, sorpresa Tus amigos Ya sé Me encanta Uy Mi gordo Tal vez a llamar Es una trampa Ey, vámonos Por qué cosa Ah, pinche Se cayó Manson Sí Nuestro buen amigo Marilyn Manson Ah, tú nos adelantó Otra vez Marilyn Manson Nuestro amigo se cayó Ni las manos No Sí No le quedó Otra que Pararse Y seguir cantando A ver No supiste que era Playback Sí, no Escuché Escuché En el micrófono Sí Ay, un saludo a Marilyn Manson Por favor, envíale este video a Marilyn Manson Dígale que lo queremos aquí ya Sí Ahora Lo extrañamos Lo extrañamos Tengo miedo Uy, ya no tengo miedo Vamos a parar todo este dinero Saludo a Marilyn Manson Saludo al buen Manson Recordando los tiempos de secundaria y prepa Sí Sí, creo que yo también lo empecé a escuchar más Válale Aparte nos quito What? Ah, es que te pegaron Ok Ya vi por qué Uy, sí Son muchísimas fantasmas No, por lo menos los de 10 ya Practicadísimos Sí Tenemos experiencia aparte con chingos fantasmas Como lo podrán encontrar en los otros episodios En los otros episodios Y aparte con ¿Cuánto teníamos de vida? Como Teníamos creo que 20 Ajá, sí No Ah, mierda Ándale Sí Uy, los de los plátanos A la orilla Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tuyo Eh, bien, Ro Me encanta caerme Como Manson Ah Hashtag Me caigo como Manson Haz un poco al red Manson Sí, ¿a quién más viste, Ro? Vi a Slayer, güey Casi muero ahí Y cantaban su voz Reigning Blood Sí, cerraron con Reigning Blood y Angel of Death Sí, nunca fallan Estaba bien chido Bien chido, la verdad No te costó, Ro El boleto No quiero decir el precio Públicamente Pues Es que Hijos de puta, o sea Bien, no, Carlos No, sí, la verdad Hijos de puta O sea Primero se inventan que hay tres fases Ajá Luego Así Primera fase Es la más barata Y dices Ah, güey, voy a comprar mis boletos Yo no la compré en fase uno Porque no tenía dinero Sí Luego dicen Ya a partir de Este momento Fase dos Precio de fase dos Y a huevo Se me pasó también Y dije Mierda, pues ya Ni modo Precio de fase tres Es uno de los cuartos del trabajo, ¿no? Creo que sí Pero luego los cabrones Empiezan a sacar promoción Y aquí estaba fase tres Este De repente Después de tantas promociones Sale una de A precio de fase dos Blah, blah, blah Ven Y dije A huevo, de aquí soy Ahí voy a comprar los A precio de fase dos Y una semana antes Los culeros Ah, no Sí Te lo damos a precio de fase uno Y creo que hasta más barato Y así de cabrón No se me hace justo No juegues con mis sentimientos Así Somos unos hijos de puta La verdad El mercado genial Sí, ya sé ¡Ah, no corras! Ven acá, cabrón Hijo de perra Ah, no, sí Aquí está Aquí está Tengo Aparte Nos castra Porque tienes más vida Que un fucking jefe Ya sé Bien Bien No, es que se vaya Ven acá, cola Hijo de perra Se fue por tantito Ok, ok No está escondido Sí, ya sé Quince ¡Ey! Maldita porra No, hay otro ¿Son los de 300? Se me hace que sí Sí, son los de 300 Encontramos dos de 300 Dos malditos bastardos de 300 de vida Sí, ahí está Sí, ahí está uno Hijo de perra Ven acá Ven acá Y aquí debe estar el otro también Ya les voy Aquí debe estar el otro Debe estar Agudo debe estar Sí Sí Entonces Está en la misma Pura, sí ¿Dónde está? Ahí empieza a brillar más Pero Abajo Abajo no hay Alguna mesa No Maldita sea ¿Dónde está Boo? No La Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la derecha? Ya que Se ve que no hay nada No, mira Sal de ahí Zorra No, no La La cabeza de bebé La aterradora Cabeza de bebé Manifístate Culero ¡Boomerang! ¡I'm Disney! ¡No! Maldita perra ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Me cagan Con este tipo De zorras Igual si sales Y entras Vuelven a aparecer ahí Porque ves que Se nos escaparon Ah, sí A ver, vamos a probar No Bueno, nos queda Otro cuarto El de arriba Y el de la llave A cual quiere decir Primero, Rob Pues vamos al de arriba Ya para no tener Que volver a subir Qué hueva Ahí está Ah, zorra Ven acá ¡No! Este no existe No, no te sabía Ya me iba a dar En la madre Con esa puerta Pero a mí no me pega En el sida Dos veces No de nuevo No de nuevo O sea, espérate cabrón Ni siquiera he visto Qué hay en este cuarto Y ya Ya fue chingado Sí Hay hielo Y muchas vasijas ¡Ay! ¡Mario! Corazón 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 El corazón 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 al igual que Action Bridge Los puntos de guardado Son lo más preciado En este juego Sí No, pues quién sabe De mucho oro Por lo menos Sigan me dando dinero Weis Pero Necesito saber Qué pedo No, pues quién sabe No, pues quién sabe Oye ¿Se hizo aprecio? Me desafío primero, ¿sí? Creo que lo tienes que encontrar en los jarrones. Ok, sí. Fíjate conmigo. Es under. ¿Ves cuánto de ti puedes frízarme en ese aire, pollo? Si frízarme en mí, entonces ganas, ¿verdad? Pero si pierdes, mate, está fuera la puerta conmigo. Ok, no lo voy a planchar. ¡Bien! 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 Estás congelando. Sí. Uno. Creo. Dos. Tengo miedo, zorra. Tres. Vámonos, culero. Cuatro. Vámonos. Cinco. Seis. Siete. Ya ganamos, culero. Game over, mate. Pues sí, ¿no? Ganamos. Y los resultados son... Tienes siete en mí, bollo. ¡Boyo! No puedo creerlo. ¿Cómo pude perderlo? Tienes que hacerme raro, por supuesto. Moustache Boy. Quizás... Quizás... ¿Qué? Quizás... Fancy getting stopped in one of these jars. Coño, nos quieren cerrar. ¡Vámonos! 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 ¡A la esquina, Rob! ¡Oh! ¡Oh, holy shit! No se está metiendo jarrón. ¡Ah, ya sé! Méntale, méntale un rato. Ahí viene jarrón, eh. ¡No, no, no! ¡Ah! Se rompió, ¿no? Sí. Ok, no fue bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! Ya, en esta nos lo chingamos. Espero. ¡Ay, cabrón! Hablé demasiado. Maldito cabrón, mierda. Mismo que dijo Manson. ¡Ah! Ahí lo tienes, Rob. Esto puso chido, güey. Aparte, en esa parte, en el concierto de Manson, me encontré a Daniel. ¿Ah, sí? Y al Dani ahí. Y... Bueno, de hecho, él me encontró a mí. Yo estaba con... unos amigos. Y de repente llegó ese güey y me abrazó por atrás románticamente, como siempre lo hacemos. ¡Guardame este fierro, carnal! Tampoco, chavo. ¿Qué van a decir nuestros fans? ¿Iba con su hermano? Este... No, su hermano se había ido a otro. ¿Se abrió? Sí. Estaba en el de... Ay, cabrón. Ven acá, puto. Estaba en el de... No me acuerdo quién estaba tocando en ese momento. ¿Cuántos? Eran dos. ¿Qué nos acaba de ir este culero? No, pero es el de 300. Ya, sólo tiene 100 y cacho. Acá, puto. Tengo miedo, cabrón. Ya es hora de que... Pregues los tenis. Echar por el maldito. Y hay otro todavía. Pero debe ser de las pelotitas y de las coleras. O las bombas. Ahí sí. ¿Y qué apuestas? ¿Bomba o pelotita? A... Pelota. ¿La lámpara? ¿La lámpara? No. Ok, no. Sal, zorra. ¿Dónde es el cofre? No. Ah, es el otro. ¡Ah! ¡Bomba! Bueno, descubriremos qué pasa en Luigi's Mansion en el siguiente episodio. Y le seguiremos contando más sobre el Nutfest. Sobre el Nutfest. Cómo es que Dani murió. Cómo es que Dani perdió la vida en el Nutfest. Por favor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bye.